La esperanza La esperanza Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que provee sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y se fue y la razón no la sé Se fue y mi amor se cubrió de hielo De todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Me amaré como le pude amarla Per primera que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue y se fue el perfume de sus cabellos Se fue y se fue el murmullo de sus silencios Se fue y su sonrisa de fábula Se fue y se fue la dulce miel que brome en sus labios Se fue y no solo su veneno Se fue y se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y mi amor se cubrió de hielo Que no solo supe Se fue Mi amor se cubrió Se fue Se fue